Perfecto. Bueno, buen día, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy un poquito de litiasis renal, más que nada en pediatría. A modo de introducción, hablar un poquito de prevalencia, si bien digamos es importante que sepan que antes de empezar y de meternos un poquito en el tema, la mayoría de los estudios de investigación son en pacientes adultos, en base a lo que es el tema de litiasis, por supuesto debido a la mayor casuística y por lo tanto muchas de las conclusiones, digamos que nos ayudan a guiar el tratamiento en pediatría, son traídas de los adultos y que en general, digamos, la incidencia en adultos es mayor, de hecho en adultos más o menos se estima que en hombres la incidencia llega hasta un 16% y en mujeres a un 8%. En pediatría, bueno, lo que encontramos es que la prevalencia es de un 3 a un 4%, un poco menor y que dentro de estos pacientes la mayoría tienen una expulsión espontánea o no sé si la mayoría pero gran parte de ellos y tiene que ver más que nada con el tamaño del lito. Si bien sabemos que en litos menores a 5 milímetros el tratamiento, digamos, es casi conducta expectante con un 68% de expulsión espontánea, sabemos que los litos un poquito más grandes dependiendo en qué nivel del ureter se encuentran tienen distintos grados de, o sea, distintas proporciones o porcentajes de que puedan expulsarlo espontáneamente. Y en la siguiente tabla lo que muestra es esto mismo, que dependiendo del tamaño del lito es el porcentaje, digamos, de eliminación del mismo y lo que ven que dice, digamos, hacia inferior es que en los litos menores a 10 milímetros, o sea, menores a un centímetro, uno podría, digamos, hacer una evaluación periódica y podría optar por un tratamiento a una conducta expectante, si bien queda claro que dependiendo de la clínica y la sintomatología que esta patología traiga, lo mismo en esta tabla es un poquito de lo que hacen en adultos. En cuanto a la recurrencia luego del primer episodio, digamos, que es algo que es no menor y que también nos involucra un poco más en pediatría, ya que como los niños tienen más años, digamos, de vida, van a tener mayor recurrencia luego del primer episodio, se sabe que es un 15% el primer año, a los 5 años de un 30, un 40% y a los 10 años de un 50%. Por lo tanto, un paciente pediátrico que tuvo una litiasis a los 10 años, sabemos que, o esperamos que iba más de 10 años, por lo tanto, el porcentaje de recurrencia es bastante alto, por lo tanto, queda claro que hay que estudiarlos a todos, ¿no? Más que nada en pediatría. En cuanto a la evaluación inicial, podemos hablar de dos grandes grupos de factores, factores intrínsecos del paciente y factores extrínsecos, los factores extrínsecos tienen que ver un poco con temas geográficos, climáticos, estacionales, dietarios, ocupacionales y socioeconómicos, y ustedes preguntarán por qué geográficos, climáticos y estacionales, y esto tiene que ver con que mientras, digamos, el clima es más cálido, uno genera o en general se predispone a la deshidratación y esto predispone a la formación de cálculos. Y en cuanto a los dietarios, ya, digamos, es bien sabido que tanto la sal como el aumento de ingesta de proteínas aumenta, digamos, la formación de cálculos y ocupacionales y socioeconómicos tienen que ver un poquito con lo mismo, con el tema dietario. En cuanto a los factores intrínsecos, que nos, digamos, es importante hablar de ellos en pediatría, los antecedentes familiares son importantes, la edad del sexo, como hablamos anteriormente, el metabolismo, la infección, el estrés y la obstrucción. En cuanto a los antecedentes familiares, se sabe que en familiares de primer y segundo grado hay una, digamos, hay una posibilidad, si familiares de primer y segundo grado del paciente tuvieron litiasis, hay un 16 a un 17% de probabilidades aumentadas de que el paciente tenga litiasis, que es no menor. En cuanto al metabolismo, digamos, es importante hablar del metabolismo porque se sabe, es grande el porcentaje, pero se sabe que los pacientes que tuvieron litiasis se encontró una causa metabólica en un 33 a un 95% en edad pediátrica. Y, digamos, si quieren vean esta tabla que habla de todas las causas, digamos, metabólicas, ya sea hipercalciuria, hiperoxaluria, lo que se sabe, digamos, es que los trastornos metabólicos en general, digamos, cuando generan un aumento de la concentración urinaria de solutos como el calcio, fósforo, el oxalato de calcio, el ácido úrico y la cistina, generan una, digamos, una predisposición a la formación de cálculos, como también se sabe que cuando disminuye, por ejemplo, la cantidad de citrato, de magnesio y de pirofosfato, que estos solutos estarían, digamos, involucrados en prevenir la formación de cálculos, o sea que cuando disminuyen estos mismos también predispone a la formación de cálculos. Las infecciones, por supuesto, se sabe que los pacientes con litiasis entre un 2 y un 24% tienen causa infecciosa, más que nada la clepsiela y el proteus, y en cuanto a la obstrucción, y esto sí es bastante importante, habla de, digamos, de la alteración más que nada anatómica. En nuestros pacientes sabemos que los pacientes con estenosis piel ureteral, riñón en herradura, divertículo calicial y MOV, digamos, al generar una estasis de la orina a diferentes puntos, ¿no? Genera también una predisposición a la formación de cálculos. En cuanto a los tipos de litiasis, en general un 80% de los cálculos son de calcio o cálcicos, principalmente oxalato y fosfato de calcio, y un 20% son no cálcicos, de ácido úrico, estruitis y stina. Igualmente se sabe que de todos los cálculos, dos tercios tienen más de un componente, pero que predispone, digamos, a uno o al otro tipo. Es por eso importante, digamos, que se envíe análisis del cálculo cuando uno logra la exacción del mismo. Y en cuanto al diagnóstico, como cualquier patología, básicamente, lo dividimos, digamos, en tres grandes grupos, la anamnesis, las imágenes y el laboratorio, siendo casi más importante el tema de las imágenes que ahora les voy a comentar. En el laboratorio, por supuesto, que debería ser un laboratorio completo, que involucre, digamos, o que analice esto de los componentes metabólicos, y también un seguimiento de orina, lógicamente, y un cristalográfico que tiene que ver con el análisis del litro cuando se logra sacar. En cuanto a la anamnesis, sabemos que es cada vez más frecuente en pediatría, más que nada por los hábitos dietarios, y es importante, por supuesto, la clínica. Muchos se presentan con el típico cólico renal, pero hay muchos que también se presentan con macromaturia, con disuria y urgencia medicional, digamos, relacionada a una infección urinaria, con náuseas y vómitos, y no es despreciable el porcentaje de pacientes que se presenta, digamos, de forma sintomática, y esto es un hallazgo. Que por lo que nombramos anteriormente, es importante estudiar. En cuanto a las imágenes, es importante que sepan, digamos, que la tomografía sin contraste tiene un casi 100% de especificidad y sensibilidad. Hay muchos estudios, digamos, que evalúan este porcentaje y muchos llegan a esta conclusión, que es altamente sensible y específica, más que nada debido a que, a la misma vez de que evalúa la litiasis y que puede haber litos de hasta un milímetro, nos da información importante a nosotros en pediatría de, digamos, la anatomía del paciente y de las estructuras anatómicas. Nosotros hacemos, digamos, mucha ecografía, más que nada lo que es los cólicos renales de la guardia, pero no hay que olvidarse, digamos, que no ve litos en el ureter, que tiene limitaciones en cálculos chicos. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, digamos, que es importante siempre en estos casos pedir una tomografía, quizás, digamos, en pacientes pediátricos, sabiendo que por ahí tienen que dormirse, no sé si en el agudo, pero sí, digamos, en el estudio de la piedra. Y en cuanto a la radiografía, bueno, la sensibilidad es baja, por supuesto que los cálculos radiopacos, el resto no, y no incrimina si están cerca de algún hueso, pero bueno, es importante y también a veces se utiliza. Acá está, digamos, los distintos tipos de cálculos, o sea, dependiendo de la composición, qué es lo que vamos a ver en la placa y cuáles son los que no es despreciable. En cuanto al manejo en agudo, digamos, un paciente con un cólico renal, por supuesto que hay que evaluar, o sea, que viene la guardia, por supuesto que hay que evaluar la severidad del dolor, la presencia de infección urinaria y la presencia de obstrucción, básicamente para encarar el tratamiento. Siempre lo ideal, si uno pudiera y no tuviera una infección urinaria muy importante o una obstrucción, digamos, anatómica, el manejo es ambulatorio con analgésicos. En cuanto, digamos, en base a cuando uno debe internar a un paciente, digamos, el tratamiento básicamente es, digamos, brindar analgésicos para el confort del paciente, para disminuir el cólico renal, hidratación, si es que, digamos, no presenta una obstrucción, y bueno, está en boga, digamos, el tema de los alfa bloqueantes y los antiespasmódicos. En litos de 5 milímetros, como hablamos hace un ratito, sabemos que suelen pasar fácilmente, el tiempo de tránsito promedio se sabe que es de 6 días, así que no es que lo va a eliminar durante la internación, quizás sí, pero es poco probable. Y si sabemos que los pacientes que tienen un dolor severo con mala respuesta al tratamiento, aquellos que obviamente tengan una obstrucción, digamos, al flujo de orina, los que presentan con el cólico renal una insuficiencia renal de novo, pacientes que tienen un riñón único o los cálculos de estruvita, bueno, en estos casos uno debería plantear el tratamiento en ese momento, que en general es poner un doble J, digamos, a grandes rajos. Diagnósticos diferenciales del cólico renal en sí mismo, son los cuadros de abdomen agudo, de ahí muchos, y en cuanto a la macromaturia, si un paciente se presenta con macromaturia, también tenemos, digamos, diagnósticos diferenciales como pueden ser la infección, el trauma y la enfermedad glomerular. Bueno, para hablar de alternativas terapéuticas y para meternos un poquito más en el tema, digamos, y más que nada en el tratamiento ambulatorio, no tanto en lo agudo, tenemos básicamente tres líneas de tratamiento en general y el tratamiento combinado que combina dos o tres de ellas. Es importante, digamos, aclarar que a diferencia de adultos, en pediatría todos los tratamientos necesitan o requieren anestesia general en general, por supuesto que pacientes, digamos, de 16 años, nosotros los tratamos, digamos, por ser pediátricos que casi son adultos, podrían no tratarse con anestesia general en un tratamiento extracorpóreo, pero en general, digamos, nuestros pacientes que son chicos, todos requieren anestesia general, por lo que a veces como que cambia la indicación de hacer uno u otro tratamiento debido a que uno sabe que lo va a exponer el paciente a una anestesia general y a dormirlo, digamos, completamente. Bueno, primero vamos a hablar del tratamiento extracorpóreo. Tiene un éxito aproximado de un 73 a un 92%, o sea, tiene bastante éxito y mucho más en litos, digamos, más chicos, como va a ser en la mayoría de los casos. Lo importante por ahí es que en general se utiliza o se puede utilizar o, digamos, es más fácil de utilizar en litos radiopacos porque uno, digamos, enfoca la onda con un arco en C y con radioscopía, cosa de que la onda de la litotricia llegue, digamos, a ese lito que uno está viendo, pero podría haber algún caso en el que también se pueden usar para litos radiolúcidos. Este es, digamos, el mecanismo de acción, son ondas de choque que forman, digamos, o sea, que generan como una energía acústica que se transmite a través del agua y ante una interfase acústica, como puede ser una piedra, se convierte en energía mecánica y esto genera presión y genera, digamos, la rotura de la piedra. Es una energía que viene fuera del cuerpo y genera la eliminación del lito o de los fragmentos del lito en semanas posteriores. Tiene distintas indicaciones y contraindicaciones. En general, digamos, en pediatría es casi que primera línea de indicación para cualquier tipo de cálculos. En la bibliografía está, digamos, descrito que es hasta litos de dos centímetros, más que nada en pelvis, y en cáliz, más que nada inferior, que es el, digamos, de acceso más difícil, menores a uno. Si bien nosotros, en general, lo hemos usado en litos de mayor tamaño, digamos, las indicaciones son un poco border. Esto es lo que es la, digamos, la bibliografía, pero en general nosotros lo hemos utilizado para litos más grandes y tienen igual, digamos, y también tienen algo de éxito. En cuanto a, digamos, la diferencia de la ubicación anatómica del lito, en el cáliz inferior el éxito es un poquito menor. Por supuesto que si es ureteral el éxito es mayor, pero bueno, como les comenté, nosotros lo utilizamos y es primera línea indicación en pediatría en muchos casos. Digamos, es importante aclarar en este punto que uno genera, digamos, la litotricia de cualquier lito, que es la rotura del mismo, pero después tiene que generar una estrategia, o sea, que elaborar una estrategia de extracción de ese lito. En este caso que uno hace una, digamos, una litotricia extracorpórea, uno debe saber que tiene que tener una estrategia por la cual eliminar la litiasis. Entonces, digamos, se sabe también, según la bibliografía, que sí o sí hay que colocar doble Js en litos que son grandes, porque uno los va a romper, y esos, digamos, esos fragmentos deben salir por algún lugar, y ese lugar en este caso es el doble J. Lo que ven, digamos, la imagen a su derecha es como un esquema de la llamada calle litiásica, que se llama, digamos, se denomina así a esto, a los fragmentos que se generan al romper o con la litotricia una litiásica, y que los fragmentos, digamos, caminar, digamos, por el ureter para salir, puede, en algunos, enclavarse y generar una de las complicaciones que puede ser el cólico renal. Por eso, digamos, es importante, no solo en este método, sino en los demás, saber que uno tiene que elaborar una estrategia de extracción de la litiásica. Por supuesto que la obstrucción ureteral es otra complicación, que disminuye mucho cuando uno deja puesto un doble J, y digamos, la complicación por ahí más temida en esta técnica son los hematomas, que bueno, no lo hemos visto mucho, pero sí, digamos, Roberto me ha comentado que han tenido algún paciente. En cuanto al tratamiento endoscópico, es como que hay dos grandes grupos, es la famosa LUE, se divide en dos grupos, el rígido y el flexible. O, digamos, tenemos dos estrategias de utilizarlo en el hospital. El rígido es el que ven a su izquierda, digamos, que es el ureteroscopio rígido o semirrígido, por el cual uno, digamos, entra a la uretra y así intentar llegar al ureter, por supuesto que es más, digamos, va a funcionar mejor en los cálculos más ureterales, del ureter distal, y el flexible, digamos, sí, digamos, nos permite llegar hasta arriba, incluso, digamos, para localizaciones de cálculos difíciles, es mucho más como fácil de moverlo y llegar a lugares que por ahí con el rígido son mucho más difíciles. Acá les dejo como un, esta es una imagen de cómo se organizaría el quirófano cuando uno usa un tratamiento endoscópico. A su izquierda ven cómo se ubica el operador, digamos, el cirujano, que se ubica a los pies del paciente, casi como hacemos un asisto-video. Y a la derecha pueden ver cómo se maneja, digamos, cómo girando la mano va girando el flexible, que es parecido a cómo lo usamos en el flexible, digamos, de la endoscopía. La endoscopía, el fibro, digamos, en las endoscopías respiratorias. Digamos, es la primera línea para cálculos ureterales, pero si bien, si la hexacorpórea falló, pero nosotros también lo usamos en otros casos. Y es acá importante que, digamos, que sepan lo mismo que comenté un poquito arriba, que por ejemplo, teniendo un caso de un paciente pediátrico que se interna por un cólico o que consulta a la guardia por un cólico renal y uno le pone un doble J en ese momento porque, digamos, tiene mucho dolor o está obstruido o lo que sea, en un segundo tiempo, cuando uno lo va, digamos, va a intentar resolverle el problema o sacarle el doble J, uno haría, digamos, podría uno hacer una extracorpórea para que elimine el cálculo, pero también uno debería sacar el doble J. Entonces, dependiendo de si es un cálculo, son varios cálculos, o es un cálculo grande o es un cálculo más chico, uno podría decir, bueno, hago la endoscopía, veo si tiene un cálculo puntual, lo intento sacar, me lo llevo, sé que le resolví el problema, le dejo el doble J y lo vuelvo a sacar en un tiempo o decido sacarlo ya que no tiene más piedra. Entonces, el tratamiento endoscópico versus el extracorpóreo, si bien el extracorpóreo es la primera línea, a veces usamos el tratamiento endoscópico como primera línea para estos pacientes, porque sabemos que resolvemos el problema y lo mismo, porque sabemos que en pediatría el extracorpóreo necesita la anestesia general, entonces es como difícil, digamos, a diferencia del adulto, que el extracorpóreo en general se hace despierto. Bueno, el tratamiento endoscópico es una retroscopía retrógrada, aunque ya vamos a ver que también, bueno, en el percutáneo, digamos, vamos a entrar con el flexible por vía percutánea, pero ahora lo vamos a ver, genera la posibilidad de colocación de una vaina, y esto, digamos, tiene que ver con que hay vainas ureterales que uno puede colocar desde la uretra y generan como un canal de trabajo, son como unas vainas, digamos, de plástico, por las cuales uno puede entrar y salir y trabajar, digamos, y generar la litotricia y después extracción de los cálculos o de los fragmentos. El éxito de esta técnica es alto, entre el 88 y el 91%, y las complicaciones básicamente son de la lesión de la viurinaria. En cuanto al tratamiento percutáneo, el éxito también es, digamos, alto, aunque tiene un poquito, algunos más bajos, pero en general es alto porque uno va directamente a buscar el cálculo, por supuesto que depende de la experiencia del operador, de la composición del lito, de la localización y de la anatomía intrarrenal preferentemente. Tiene, según la bibliografía, algunas indicaciones, pero en general, digamos, son paralitos un poco más grandes que el resto y cuando uno tiene, o cuando uno tuviera un divertículo dentro de un divertículo, un lito dentro de un divertículo calicial o algo que es un poco más complicado el acceso, digamos, de lo que podría ser por endoscopía. Las complicaciones son más o menos del 5%, más que nada la grosepsis, el sangrado, la perforación de la pelvis, la lesión de otros órganos, y se sabe que a menor edad, si más colariforme es el lito, o mayor tiempo quirúrgico, o si requirió transfusiones, tiene mayor riesgo de complicaciones. Uno pide un DMCA posterior a los 6 meses, como para ver, digamos, que no haya nuevas cicatrices, y lo que ven a su derecha es como un esquema del riñón con una sombra, que es donde uno debería ir a hacer la punción, digamos, percuta. Bueno, en esta imagen, digamos, de la izquierda lo que ven es esto, es un diagrama, un dibujo, pero tiene que ver con lo que comenté anteriormente, que uno debe generar la rotura en fragmentos del lito, pero después también tiene que generar una estrategia para sacarlo, que esto, digamos, es importante. En cuanto al tratamiento percutáneo, el cirujano se va a poner a la derecha del paciente, digamos, en otro lado, fíjense que está el monitor endoscópico en frente, el arco en C, digamos, sobre el paciente, con los rayos, con la cámara de rayos a la izquierda del operador, básicamente eso cambia un poquito en comparación al asisto de video como vemos siempre. Y acá les voy a explicar más o menos cómo es, por si nunca tuvieron la posibilidad de estar en un tratamiento percutáneo, lo que se hace es, primero, colocar al paciente en posición de valdivia, en realidad ahí en la imagen, digamos, no es la mejor imagen, pero se llama un valdivia modificado, está como un poquito rotado el paciente y con las piernas abiertas, de modo que uno pueda entrar por la uretra y a la vez entrar de forma percutánea, se pone por un asisto de videoendoscopía, un catéter ureteral, digamos, al lado que uno sabe que tiene el lito, y se tira contraste, digamos, en este caso puede ser azul de metileno. Después lo que se hace es una punción con una aguja de chiva, guiada bajo ecografía, bajo rayos, por supuesto, para entrar en la pelvis renal, como ven en la imagen de abajo, así, digamos, se hace la punción, y se sabe, digamos, que se está en la viurinaria cuando vuelve, digamos, el azul, y se pasa a la cuerda de piano, para, digamos, dejar tutorizado la viurinaria. Luego se pasan los dilatadores de Alken, que son los que están hacia arriba, que ven que tienen una bolita, como que se traban, digamos, más o menos hacia donde uno quiere, y se va progresando en las dilataciones. Un poquito más adelante les voy a contar, pero lo importante, digamos, y más que se intenta en adultos también, pero más que nada en pediatría, es tratar de dilatar lo menos posible, cosa de que uno tenga acceso, digamos, de vida percutánea, pero que no genere un agujero enorme para poder trabajar. Pero, digamos, si bien hay que considerar que uno debe tener un canal de trabajo suficiente para poder entrar y salir sin dificultad, y poder sacar los cálculos, ¿no? Y finalmente, después del dilatador de Alken, uno pone esta vaina azul, que es el abajo, que es como el amplax, a través del cual uno lo va a dejar y va a meter y sacar, digamos, las herramientas para poder hacer la litotrisia y después sacar el cálculo. Como ven en la imagen, más o menos esto es, digamos, un esquema, va, es una radiografía de un tratamiento percutáneo. Fíjense que está el catéter urete del puesto, ya se tiró el contraste, y acá se puso, digamos, o se está dilatando, en la figura del medio tiene la pinzita para sacar los litos, y en la última figura está la vaina sola. Y en cuanto a lo que les comentaba un poco, hay algunas técnicas, digamos, como el mini-perc, que tienen la intención de minimizar el acceso, nosotros no tenemos este tipo, digamos, de acceso que está acá, pero sí existe y es algo de lo que, digamos, se viene y se está trabajando, es como una aguja de verés que tiene como una óptica en la punta y lo que se intenta es con un flexible entrar en ese mínimo canal de trabajo y hacer lo mismo, digamos, que uno haría por percutánea, como les comenté más arriba. Este es el artículo que habla de este, digamos, de este micropercutáneo nefrolitotomía en pacientes pediátricos. Y en cuanto al tratamiento combinado, digamos, más que nada tiene que ver con esto, con este validez modificado que les comenté, en el que uno pudiera hacer, digamos, por medio de un tratamiento percutáneo, por ejemplo, como se ve en esta imagen, meter el cistoscopio flexible, pero a la vez tener la posibilidad de usar, por ejemplo, el ureteroscopio, digamos, por abajo, flexible, y tener una doble vía de abordaje para poder, digamos, más que nada, cuando son cálculos de más difícil acceso, o más difícil extracción, y como en este caso, que ven que tiene muchos cálculos y son como algunos más grandes. El instrumental pediátrico, bueno, unos, digamos, ya lo conocen, estos son los nefroscopios, que son un poquitito más cortos que los que tenemos nosotros, y tenemos las vainas, que son lo mismo, son de metal estas, son como canales de trabajo para trabajar. Les dejé unas fotos de los catéteres ureterales, porque están buenas, el segundo, que es el azul, el 4 French, es el que por ahí más usamos. Abajo está el ureteroscopio semirrígido, que es el 7 French, y después tenemos los flexibles, acá arriba, digamos, el destor, y el wolf, o el cobra. Es importante que ahora sepamos, digamos, de qué manera, estos son los distintos tipos de tratamiento, ahora vemos, bueno, de qué manera vamos a hacer la litotricia, o de qué manera vamos a romper el cálculo. Bueno, hay distintas formas, las más utilizadas son, digamos, dos, la forma, digamos, de energía neumática, y en la energía láser. Nosotros usamos mucho la energía láser, el beneficio del láser es que se puede, digamos, se puede usar tanto por viajes, digamos, por el ureteroscopio, por lube flexible, como por lube rígida. De cambio, el neumático, digamos, es solamente para la percutánea rígida, porque el, digamos, el sistema es rígido. El neumático es como un martillo que va a actuar directamente sobre el cálculo, y va a generar la rotura o la fragmentación del mismo, y uno así va a sacar los cálculos. En cuanto al láser, ahí les dejé, digamos, una imagen de cómo uno aumenta o disminuye la energía y la frecuencia del láser, y va a generar los distintos tipos de, o las distintas maneras de fragmentar el hito. Una es la fragmentación, otra es el dusting, que es como que uno lava, digamos, o como que pinta el cálculo, y esto genera, digamos, que el cálculo se rompa, se fragmente, y el popcorn, que uno hace como, si fuera, digamos, eso popcorn, y rompe el cálculo en fragmentos para después sacarlo. En cuanto al abordaje terapéutico en general, luego de hablar de las técnicas, vamos a elegir, digamos, qué técnica utilizar en base al tamaño, a la localización, a la presencia o no de alteraciones anatómicas y a la composición del hito. Si bien repito lo mismo y no quiero ser reiterativa, digamos, en pediatría, las indicaciones son diferentes ¿por qué? Porque la extracorpórea es, digamos, una de las primeras líneas de tratamiento, más que nada, porque los pacientes pediátricos tienen mayor componente de agua en su cuerpo y por lo tanto, digamos, la onda que les conté se propulsa de mejor manera y tiene mejor acceso a los litos. Por lo tanto, en general, las usamos también en litos mayores a dos centímetros, como ven que acá no dice eso. pasa que la bibliografía lo que cuenta es esto, que en la extracorpórea más que nada en los menores son un centímetro, entre un centímetro y dos centímetros dice que los resultados son similares, por supuesto que se nombra que de segunda línea se puede usar la lue y más de dos centímetros uno debería estar pensando en un abordaje percutáneo. En cuanto a la localización, los litos del polo inferior son los más, digamos, difíciles, los de más difícil acceso, ¿por qué? porque el polo inferior tiene más clearance, entonces es difícil llegar hasta ahí. En general, digamos, yo he visto que Roberto llega con flexible y si no, digamos, a veces con percu, pero también se puede utilizar la extracorpórea. Y en cuanto a la alteración anatómica, por supuesto que si tenemos una EPU con una litiasis, digamos, formada hacia superior, bueno, uno debería resolver la EPU, ¿no? Así que el abordaje sería laparoscópico. De hecho, hemos hecho abordaje laparoscópico y utilización de endoscopio flexible para sacarla, digamos, el lito que estaba ahí. Los divertículos también, digamos, como son de difícil acceso, uno pensaría o tendría que tener en la mente que podría ser un abordaje percutáneo. En cuanto a la composición, los duros, digamos, en general tienen peor respuesta a la extracorpórea. Si bien los blandos tienen mejor respuesta, los blandos, más que nada son los infecciosos, los de chubita, es algo que uno tiene que tener en la cabeza, si bien después el método que va a elegir puede depender de más cosas. Esto, digamos, lo hicimos como un resumen a muy grandes rasgos del tratamiento. En general, la extracorpórea en pediatría es de primera línea sin importar mucho el tamaño. Si bien uno sabe que si está en la pelvis, si hablamos de mayor de dos centímetros, uno debería estar pensando en un tratamiento percutáneo, lo mismo que si uno está en el cáliz inferior y es más de un centímetro, como que serían dos cosas que combinan, digamos, para uno empezar a hablar de percutáneo. En el ureter la extracorpórea funciona muy bien y uno sabe que el ureter distal tiene fácil acceso por la lube y uno debería estar pensando en el tratamiento endoscópico. Bueno, como para finalizar, ya estoy terminando. Si quieren, les comento un poco la experiencia en el hospital de más que nada de Roberto. Esto es desde julio del 2005 a diciembre del 2017, aunque ahora lo actualizamos un poquito, así que los números más o menos son los mismos. En el tratamiento hexacorpóreo se hicieron más o menos 300 sesiones en 180 pacientes con una edad promedio de 7 años y con un tamaño promedio de litiasis de 14 milímetros y fíjense que han, digamos, tratado cálculos de 40 milímetros así que, digamos, lo mismo, la indicación es un poco más flexible. El éxito se dio en un 82% de los pacientes, lo cual es bastante y las complicaciones tienen que ver con la calle litiásica que les comenté, las obstrucciones urinarias que generan oncólicos y una desaturación anestésica. En cuanto a la LUE, en total hay 67 procedimientos, el tamaño del hito promedio es un poquito menor, si bien hay hitos un poquito más grandes, algunos tenían doble J previo que es lo que les comenté y como complicaciones tuvieron, digamos, un cólico renal y una piel anexpritis. Pero por supuesto requiere internación, ¿no? Y en base al tratamiento percutáneo, más o menos hay 25 procedimientos en 22 pacientes, el tamaño promedio del hito es de 28 milímetros, fíjense que es un poquito más grande la LUE, ocho fueron abordajes combinados y el éxito más o menos llegó a un 87%. Hubo seis infecciones urinarias y una fístula urinaria, digamos, por el percu que por eso uno trata de disminuir el tamaño de lo que pinza. Y creo que nada más. No sé si fue demasiado o si tienen alguna duda o algo que preguntarnos. No, Pau, fue clarísimo, muchísimas gracias, la verdad, muy lindo. Yo particularmente quería hacer una consulta a vos o a Roberto sobre la diferencia de elección digamos de la ureteroscopía flexible versus la ureteroscopía rígida. Si es algo digamos técnico de disponibilidad o ventajas y desventajas de un método frente al otro. Ahí voy. La ureteroscopía rígida es lo que se usa para cálculos de ureter distal. Con el rígido si bien podés podrías llegar hasta la pelvis con suerte está forzando mucho y es como enhebrar todo el ureter con el semirrígido. Generalmente es el que usamos para el ureter distal cuando entras al meato las piedras que puede haber en el ureter distal están. Si vos tenés una piedra en el riñón tenés que usar el flexible. Por eso el término lue es un término amplio que habla de abordaje a través del ureter. Pero digamos la litotrisis ureter endoscópica clásica es el semirrígido a través del ureter distal y después el flexible para todo lo que sea se dice en general tercio superior del ureter y riñón. Pero digamos por eso lue involucra al flexible y al semirrígido y cuando usas solamente el flexible nosotros le decimos lue flex pero el término sería riggers que es cirugía renal retrógrada. Esa sería más o menos la diferencia. Buenísimo y una más perdón en cuanto al tamaño del instrumental o sea que es lo más chico que permite acceder por calibre. Nosotros usamos el instrumental de adulto el ureteroscopio semirrígido tiene el mismo diámetro es lo mismo que nuestro citoscopio que el 9,5 pero largo. pero hay más finitos hay ureteroscopios pediátricos el que tenemos nosotros tiene 7,5 French en la punta y es como no tiene el mismo diámetro en todo el largo del ureteroscopio y más hacia proximal llega a tener 9,5 hay pediátricos que miden 7 French lo que pasa es que imaginate un ureteroscopio 7 French largo la probabilidad de romperlo es muy alta si bien tiene cierta flexibilidad por eso se llama semirrígido porque adentro tiene no como la óptica de 10 que tiene lentes que tienen que estar alineados tiene una fibra óptica entonces se puede doblar un poquito igual ves bien pero es un instrumental muy frágil y la verdad es que los pacientes pediátricos son muy elásticos son más fáciles de dilatar entonces no es tan frecuente que no puedas pasar con el ureteroscopio a través del meato y si no podés ponés un doble J y volvés después porque el doble J hace una dilatación pasiva el hecho de tener el catéter ahí te dilatas sin romper perfecto y en ese caso ¿cuánto tiempo desde que dejás el doble J esperarías para volver a instrumentar? los libros dicen por lo menos 15 días generalmente es una cuestión administrativa nunca llegás a entrar al quirófano a los 15 días hay gente que lo mete a los 7 pero promedio 15 pero 15 días son arrazonables genial el concepto del doble J es que el doble J es una dilatación pasiva el ureter es su músculo como todo lo demás y el hecho de tener el doble J adentro hace que el ureter quede totalmente estirado y dilatado el músculo queda dilatado y el doble J no es que el doble J elimina un cólico porque la orina pasa por adentro del doble J sino porque el doble J dilata es una dilatación pasiva permite que la orina fluya con normalidad en todos lados eso para la piedoplastia para las piedras para todo en general así funciona el doble J por la dilatación que genera por lo menos conceptualmente bien perfecto perfecto clarísimo una cosa que por ahí no dijimos de resultados es que siempre cuando se habla de éxito hay varios niveles de éxito vos podés tener stone free total o sea que no haya nada algunos consideran éxito cuando quedan piedras de 4 milímetros y después del éxito está después de cuantos procedimientos porque nosotros siempre que hacemos una percu no siempre pero más de la mitad de las veces terminamos que ir a sacar alguna piedrita algún resto alguna cosa que quedó no es digamos es una cirugía que por ahí te da algunos tragos amargos porque estuviste 5 horas operando después tenés que volver y te queda una piedra y después te volvés y te queda otra el éxito éxito así como éxito es difícil digamos tiene muchas definiciones no es difícil pero digamos cada trabajo tiene su estándar en realidad si vos resolvés el problema del paciente así te lleve 3 o 4 procedimientos bueno entra dentro de la posibilidad de la patología hablo en general cómo se maneja esta patología digamos cuando uno escribe un trabajo cuando uno lee un trabajo es como que siempre te aclaran stone free para mí es hasta piedra de 4 milímetros vista por tomografía o que no vea nada de la eco pero algunos le dicen no si le haces eco te perdés piedra de 3 o 4 milímetros nada como para tener la idea de que es una digamos tiene muchos procedimientos secundarios en general ponés el doble J te lo sacás vos decís tengo una piedrita de 10 milímetros en el riñón dale le hago una flex genial te metés no te pasó el ureteroscopio tenés que poner el doble J volvés a los 15 días ponés el ureteroscopio sacaste todas las piedras hiciste dusting tenés que dejarle el doble J para que elimine las piedras entonces vos decís una piedra en el riñón y terminó entrando quirófano quizás 3 veces en un paciente promedio digamos no te estoy hablando de una piedra grande no como para que tengan la idea de que uno entra y sale muchas veces Robert ¿cómo estás? me encantó la clase Pauli gracias para terminar Robert viste ahora en estos tiempos de COVID viste que en neurología hay un listado de urgencias y no urgencias y la litiasis entra en una urgencia en determinadas situaciones ¿nos podés decir más o menos así los residentes saben por las dudas que tengamos un paciente? no urgencia desde el cólico o sea que se da una litiasis constructiva eso sería urgencia para el COVID la litiasis vesical que genera mucho dolor y es un dolor intolerable que no genera una obstrucción no va a ser una insuficiencia renal por una piedra en la vejiga pero perpetúa una infección y duele entonces por ahí sería otro paciente digamos otra situación en la que uno dijera que hay una urgencia y después hay pacientes muchos pacientes nuestros que las litiasis son infecciosas y es como que uno tiene una infección que perpetúa no sé si sería el paciente para urgencia COVID pero a veces si uno no se apura o no fuerza la situación para ir a sacar la piedra nunca deja de estar solucionada la infección perfecto ¿qué hay detrás de las o con respecto a las litiasis que están originadas por suturas por ejemplo dijimos que en las estenosis piluleterales había un 20% de litiasis calculo que eso es sin corregir o sea tan solo con un flujo turbulento mal clearance por mal clearance se produce pero en las que son ya operadas tenemos también hay más predisposición o se supone que pero no no digamos sí pero por el mal clearance por el extraño me pasó una sola vez un paciente que se hizo un un operador medio auréter y nada vos entras y ves ahí en el el hilito saliendo de algún lado y que se le forma la litiasis alrededor de la sutura en este paciente que fue el único que yo tuve realmente fue difícil porque vos te metes con el láser y que más el hilo a la altura de la salida de la piel y te sale una piedra con un pedazo de hilo y a los 6 meses vuelve a tener otro pedacito de piedra con otro pedacito de hilo ese lo terminó entrando quirófano yo diría que por el hilo tres veces esa sutura no reabsorrible era y sí qué sé yo viste que el PDS y el problema son parecidos yo asumo que tiene que ver con eso después otra vez me pasó de paciente de mielo ampliado que le habían hecho el estomo binario con sutura mecánica que se tuvo que reoperar por otra cosa y ver no le generaba la verdad ningún problema pero ver el ganchito metálico adentro de la urinaria rodeado de piedra y después bueno nada el doble jota olvidado que tuvimos algún que otro paciente que si vos dejás el doble jota después el doble jota se transforma en un molde de piedra se transforma en piedra y eso es un paciente difícil porque tenés que hacer un abordaje vesical para sacar todo lo que sea del doble jota por la vejiga generalmente el ureter no se llena de piedras porque como se está moviendo todo el tiempo el ureter evita que se forma piedra alrededor del doble jota y después tienen que hacer una percu para sacar el rulito de arriba que eso nos pasó 3, 4 veces por lo menos Roberto yo tengo una duda sobre a ver si en los pacientes cuando uno está en agudo y tiene un cálculo clavado del ureter y decide colocarle un doble jota entrarlo para poner un doble jota en ese momento cuál es digamos cuál es el gesto más más oportuno por decirlo así para uno que ver bien la piedra pero no llevarla digamos hasta arriba o hasta la pelvis o no importa subirla lo ideal lo ideal sería no subirla pero la verdad es que poniendo un doble jota no tenés mucha maniobrabilidad como para esquivarla y no recomiendas por el contraste o sea siempre que ponemos un doble jota deberías poner el contraste para saber dónde va y control radioscópico para ver la piedra pero no generalmente no son piedras grandes las del ureter una piedra de 5 milímetros radioscopía y si encima tirás el contraste porque no la ves tan fácil si la podés claro eventualmente si se te va para arriba no pasa nada digamos sí no es tan frecuente que con el doble jota la mandes para arriba pero si te pasa probablemente después bajes sola pero bueno te puede pasar control radioscópico como para tratar de si la ves esquivarla o hacer algún tipo de maniobra como para que no pase pero no es algo que que sea muy fácil de manejar digamos y te pongo algo muy frecuente generalmente lo mandas para arriba cuando te metes con el ureteroscopio y el chorro de agua te lo lleva claro te lo lleva para arriba depende del tamaño también ¿no? sí 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 pero es raro que el ureter no te permita entrar con el con el doble jota por alrededor de la piedra hola Robert buen día chiquito ¿cómo estás? muy linda la clase una pregunta con respecto a la litiasis de pacientes con mielo la mayoría se produce en vejiga no sé cuál es la experiencia que tenemos con respecto a los pacientes de ampliados y mielo porque he visto o he visto a varios pacientes entrar a quirófano por mielos con litiasis vesicales mirá el moco de la vejiga es un núcleo para formación de una piedra aparte digamos una micción normal la vejiga es como un embudo y la ureta está en el punto más declive entonces vos cuando lo irás te llevas todos los detritus si haces cateterismo estás poniendo una manguera por otro lado y no se vacía totalmente la vejiga no la lavás tan bien aparte el moco aparte la infección la contaminación que genera el cateterismo son demasiadas cosas juntas para las piedras en la vejiga e incluso hay pacientes que no tienen la vejiga ampliada igual forman piedra por esto de mal clíris digamos mal lavado e infección una combinación mala pero digamos la infección fue un rol importante también la contaminación crónica digamos y otra pregunta después la piedra para y la piedra del riñón de los pacientes mielos son como los pacientes postrados digamos la absorción de calcio y demás algo metabólico las renales perfecto y con respecto al material de los doble J contigo hemos hablado varias veces de que hay unos doble J que son más o generan más litos que otros o que se calcifican más rápido que otros sí depende un poco de la calidad sí a mí me pasó un paciente que nos derivaron con un doble J calcificado que el doble J era uno marca chancho y vino con el doble J todo calcificado el mismo paciente nosotros lo operamos le dejamos un doble J se volvió a su hospital de origen y volvió al año sin que le haya sacado el doble J pero con el doble J que le pusimos nosotros y le sacamos el doble J sin ninguna litiasis al mismo paciente con un año de doble J que es una barbaridad y el que le pusimos nosotros era un cook y el otro era una marca desconocida pero hay doble J que tienen que están hechos para mayor durabilidad no todos los doble J son iguales nosotros acá usamos siempre los mismos hay varias calidades hay doble J de larga permanencia que vos podés pedir y después está un doble J que no es un catéter sino es como un rulo de metal que no me acuerdo ahora el nombre nosotros no lo usamos nunca pero que los usan los de adultos los usan para pacientes oncológicos que nada que tienen años digamos que se cambia una vez por año y es como un espiral de metal con la misma forma un doble J que se pone de otra forma y que él permite que nada que dure más y al ser de metal no se le forma piedra no me acuerdo el material que es pero un material especial que no se le forma ni que es yo quisiera saber Roberto en tu experiencia si no o sea si estando en el hospital y con la experiencia que tienen ustedes cuál es el candidato para vos que decís bueno voy directamente a Percu ya sé que el extracorpore es de primera línea pero cuál es ese paciente que por ahí a vos te parece idealmente ir de primera línea a una Percu no cuando la piedra es grande eso es coraliforme que vos ves que parece que estás haciendo una pielografía pero son todas piedras ese es un paciente para ir a Percu porque la Percu te permite digamos el acceso que vos tenés por más que sea una camisa de 15 French estás ahí es cortito y grueso y te permite sacar una cantidad de piedras muy grande y te metés con el rígido después te metés con el flexible y si hace falta te metés de abajo y en general sacás todas las piedras es la forma más fácil que tenés para llegar a todos lados digamos por ahí nosotros es lo que decíamos forzamos un poco yo no soy tan pro extracorporea para piedras grandes porque tenés que hacer 10 sesiones es cierto que vos haces extracorporea y casi no tiene complicaciones más allá de la calle litiásica que le podés dejar al WJ y la Percu vos estás atravesando el parenquima renal podría sangrar podés pinchar otra cosa tiene complicaciones por eso es tan tan quisquilloso el método de punción y poner la aguja en el lugar exacto para que después tenga menos riesgo de sagrado pero bueno es más probable que en un procedimiento puedas resolver todo tal cual y otra pregunta y que sea radiolúcido si bien no te contraindica la extracorporea obviamente que es mucho más difícil y mirá o le haces una pielografía o le haces una pielografía que tenés que tratar de ubicar lo tenés que saber más o menos donde está y haces una pielografía o si no es bueno no sé el equipo que usamos nosotros en el hospital central es un equipo muy viejo el equipo de San Justo tiene un brazo ecográfico que vos podés apuntar directamente con ecografía y se ve muy bien bárbaro bueno Pau buenísima la clase te felicito gracias gracias a Virginia que me ayudó en el armado también felicitaciones Paula todo muy bueno la verdad muy bonito muy claro bien esquemático no sé si alguien tiene alguna duda más o algún comentario que me ayudó a tomar fuera que me ayudó a tomar